Antes que nada, agradecer la gestión y la celeridad con que las damas de la cooperadora han resuelto este déficit en instrumental que teníamos. Porque la verdad que es algo que se venía planteando a nivel local, a nivel hospitalario y por la situación actual fue casi imposible que de otra forma se resuelva. Y se elevó el pedido a la cooperadora y en poco tiempo ya tenemos el instrumental acá. El instrumental que se adquirió es un instrumental que es de primera calidad, es lo mejor que se puede conseguir en cirugía laparoscópica y es lo que nos permite a nosotros desarrollar y llevar adelante el tratamiento quirúrgico tanto de pacientes pediátricos, ginecológicos como cirugía abdominal y tórax que es lo que resolvemos acá en el servicio, que el hospital atiende a la comunidad de Esquel y a toda la zona porque es un hospital de referencia en donde prácticamente no se derivan pacientes y se resuelven todos acá. Y lo que adquirimos o lo que las chicas adquirieron realmente es algo de primerísima calidad y que a nosotros nos sirve y nos va a servir para atender estos pacientes. Esta inversión del equipamiento para el quirófano fue de 12.728 dólares que significó para nosotros 738.223. Como siempre el aporte es a través de la cooperativa pero también muchas donaciones particulares a través de privación, a través de particulares que son atendidos muy bien en el hospital y han hecho donaciones importantes de 30 a 20.000 pesos, ahora también auspiciantes para el desfile, todo suma para que podamos seguir trabajando, que la idea es seguir trabajando para comprar en primer lugar el sillón móvil de examinación para biopsias del mamotón que cuesta 13.000 dólares, quizás después seguir con el dermatomo eléctrico que es un equipo que permite en el caso de los quemados, creo que los injertos y demás. Y después también tenemos un pedido de un equipo de tipificación bacteriológica que es automático y que se está como en 40.000 dólares, así que como ven es mucho lo que se invierte, con mucho gusto lo hacemos, quiero aclarar que el desfile se hace mañana a pesar de todo esto... El sábado. El sábado, perdón. A pesar de toda esta situación que estamos viviendo, de la que no somos ajenas, de las que somos parte, que también la sufrimos.